Este lunes en la barandilla municipal, la Policía Municipal de Río Verde atendió diversos reportes en comunidades donde se ingerían bebidas embriagantes sin control alguno por parte del Departamento de Giros Mercantiles. En la comunidad de Plazuela, preventivos detuvieron a dos personas que ingerían bebidas embriagantes en la vía pública. Ya en la barandilla municipal, los sujetos dijeron llamarse José Venegas García, de 42 años de edad, y su amigo de parranda, Juan López Ríos, de 42 años. Sobre el camino asfaltado a la comunidad de la Virgen, policías municipales detuvieron a quien dijera llamarse Carlos Méndez González, de 28 años, persona que realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública, motivo por lo que pasó la noche tras las celdas municipales a disposición del juez calificador en turno. En el ejido San Marcos, preventivos detuvieron a Antonio Zarazúa, de 22 años, y a Justino Castro Torres, de 21 años, personas que escandalizaban en la vía pública en estado de ebriedad. La policía estatal detuvo a quien dijera llamarse Jonathan Escalante, de 18 años, joven que alteraba el orden público en las calles de Gama y Mier y Terán, motivo por lo que quedó en la dirección de seguridad pública municipal a disposición del juez calificador en turno.